Si quieres, si quieres te amo Si quieres, si quieres te olvido Si quieres, si quieres te amo Si quieres, si quieres te olvido Pero no tiene sentido Andar escondiendo el alma Pero no tiene sentido Andar escondiendo el alma Porque soy un hombre bueno Y tengo que irme con cuidado Porque en esto del amor Tengo un corazón Que me domina, mira Tengo un corazón Que llora, que llora Tengo un corazón Que me domina, mira Tengo un corazón Que llora, que llora Tengo que andar con prudencia Porque en esto del amor Tengo un corazón Que me domina, mira Tengo un corazón Que llora, que llora Tengo un corazón Que me domina, mira Tengo un corazón A veces, a veces, a veces A veces te odio A veces yo te necesito A veces, a veces A veces, a veces te odio A veces yo te necesito Pero no me doy ni cuenta Y andas, a veces, a veces, a veces Y andas jugando conmigo Porque soy un hombre bueno Y tengo que irme con cuidado Porque en esto del amor Tengo un corazón Que me domina, mira Tengo un corazón Tengo un corazón Que llora, que llora Tengo un corazón Que me domina, mira Tengo un corazón Que llora, que llora Tengo que andar con prudencia Porque en esto del amor Tengo un corazón Que me domina, mira Tengo un corazón Que llora, que llora Tengo un corazón Que me domina, mira Tengo un corazón ¡Gracias por ver el video! Tengo un corazón que me domina, mira. Tengo un corazón que llora, que llora. Tengo un corazón que me domina, mira.